hoy vamos a hablar de las mejores funciones de clipchamp cómo editar vídeos consejos y trucos si aún nunca has oído hablar de clipchamp antes es un programa de edición de vídeo gratuito que tiene una versión paga pero la gratuita tiene muchas características clipchamp es una aplicación desarrollada por la compañía australiana clipchamp es una herramienta de edición de vídeo en línea que permite a los usuarios editar cortar recortar comprimir convertir vídeos en diferentes formatos además también ofrece una variedad de herramientas de edición avanzada como estabilización de vídeo ajustes de brillo y contraste y también tiene efectos de transición la aplicación también permite grabación de vídeo desde la cámara web y el usuario puede subir vídeos desde su dispositivo o servicios de almacenamiento en la nube algunas características increíbles por ejemplo agregar un texto y él lo convierte en voz es una de las cosas que más me gustan clipchamp es compatible con diferentes navegadores web y es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet estos son algunos de los trucos y consejos de edición de vídeo que vamos a ver pero antes recuerda de dejarme un fuerte like suscribirte y dejarme un comentario para saber cuál es tu opinión sobre este programa vamos a la pantalla vamos a aprender desde cero bien para poder ingresar a esta a este sitio web lo único que tienen que hacer es registrarse con un correo electrónico y ya van a poder acceder a la aplicación les voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este vídeo bueno esta es la parte del panel de vídeo acá abajo van a ver el editor normal y a la parte izquierda en esta parte tenemos todas las funciones que vamos a ver primero dice acá pantalla y cámara si yo le doy clic acá van a ver que puedo grabar mi cara y la pantalla del computador lo vamos a ver al que estoy en vivo y yo puedo por ejemplo compartir acá entonces acá van a ver mi open a y si yo dejo de compartir guardar y editar entonces ya tienen un vídeo ya tenemos un vídeo la captura de la pantalla que si nosotros queremos editar solamente la captura de pantalla le damos acá un clic y van a ver acá que tenemos para agrandar la imagen o achicarla entonces esto lo voy a borrar vamos a quitar y vamos a ver ahora cómo editar un vídeo por ejemplo acá puedo importar importar vídeos entonces supongamos que yo le doy acá shift y selecciono todos juntos vamos a elegir unos cuantos estos son clips que uso en mis vídeos normalmente y le doy a abrir entonces ya tenemos clips aquí seleccionados y lo que puedo hacer es arrastrar y pegar entonces acá tenemos el primer clip y supongamos que yo quiero otro clip entonces seleccionó el clip que había arrastrado y lo puedo pegar al lado si lo suelto acá se pega al lado también lo podría poner arriba así entonces lo pego al lado y vamos a ver que cuando corre cambia de pantalla pero como verán el corte es muy brusco entonces pueden usar transiciones acá tenemos transiciones algunas son de paga y hay otras que son gratuitas simplemente usan las gratis y ya entonces voy a retroceder con este con este marcador le doy enter y van a ver la transición enter bueno yo uso la barra espaciadora vamos de nuevo y ahí se ve y esto lo pueden usar también normalmente es en la transición no lo pueden poner al principio sino en cada cambio de vídeo o por lo menos a mí no me ha funcionado si a ustedes les llega a funcionar me lo dejan en los comentarios acá puedo poner otro vídeo y acá las transiciones excelente entonces voy acá y vamos a ver cómo cambia va corriendo y la transición me parecen buenísimas las transiciones ya lo tenemos entonces otra cosa que pueden hacer es ajustar los colores más exposición más contraste de una forma muy simple yo me acuerdo que normalmente usaba en un programa que se llama se me fue el nombre ahora de adobe no sale ahora el nombre y solamente cambiarle los colores a veces era complicado poner una transición tenías que tener plantillas esto me parece mucho más práctico obviamente que a premiere se llama el vídeo premiere es más avanzado se pueden hacer cosas más avanzadas pero todo depende del uso que le estés dando puede ser que este este programa para el tipo de vídeo que estás haciendo te funcione exactamente súper bien y es válido acá tenemos gráficos podemos poner algunos png es entonces nos van a quedar un fueguito acá ven que sea inclusive como son como gif se mueven bastante chulo o pueden poner no sé si están haciendo un tutorial una flecha ok como suscríbete y suscríbete no te olvides suscríbete suscríbete qué más vamos a ver acá bueno tienen imágenes de desktop que también tienen gratuitas podemos poner a ver si sale inteligencia artificial artificial vamos a ver si nos da alguna idea son todos de pago bueno no nos dio nada pero esto lo pueden bajar vamos a ver este es gratis lo podemos poner acá estoy haciendo a modo de ejercicio esto no va a quedar bien claramente y otra cosa que tiene muy buenas que pueden ajustar el clip entonces yo le puedo dar acá la opción de rellenar y lo va a ajustar bueno rellenar y ya no tienen solución ya tiene una solución esto me parece buenísimo incluso lo pueden cortar creo que con este puedo cortar a la persona lo puedo poner ahí y le doy acá a este tilde listo y lo puedo ajustar ahí ajustamos y quedó más cerca que también me parece genial después dice imagen en imagen que pueden ponerlo acá arriba ven tipo algo así y que más tiene la pueden girar a la imagen no es súper fácil ven ahí está lo pueden agrandar lo pueden agrandar rellenar vamos a dejar ahí ok ahí va entonces ya tenemos acá a nuestra imagen que más podemos hacer tienen muchas funciones bien lo que habíamos lo que les había comentado bueno acá tienen videos en desktop también tienen videos gratis y obviamente va a tenerlo de pago vamos a poner acá que video tiene supongo que podría usarse como para un fondo si por lo que veo tiene como un fondo buenísimo lo voy a eliminar este también lo voy a eliminar qué más o no lo voy a dejar como un modo de ejemplo para para ir repasando entonces acá con estas flechitas lo pueden ir ajustando me parece también muy útil que solamente estirar y cortar bien qué más bueno acá también tienen algunas cosas que son para suscribirse o me encantado y gratis a ver buenísimo y otra cosa que también tiene que lo estuve viendo era el tema de velocidad por ejemplo este dura un bastante entonces yo le doy velocidad y si lo voy avanzando se va achicando entonces miren van a ver que si se achica es porque va más rápido a ver lo voy a volver a hacer está muy rápido ya si lo llevo para atrás se va a ver más lento incluso esto lo puedo mover lo puedo poner acá ahí está o de este lado yo lo suelo poner del lado derecho buenísimo está muy rápido si lo llevo para atrás se va a ver más lento me encantó entonces este es el de suscribirte pueden poner más largo todo ya depende me encanta y bueno y el volumen también por ejemplo está muy fuerte entonces vamos acá el volumen y le bajamos el volumen y lo vamos a poner me encantó bien qué más habíamos hablado de que se podía convertir el texto a voz entonces voy a buscar acá un texto por ejemplo esto lo había hecho en un ejercicio lo voy a poner acá esto está en un vídeo que habíamos grabado y por cierto antes de olvidarme si quieren aprender más sobre estas herramientas arriba les voy a dejar un vídeo con todas las apps que estuve probando que me pueden dejar en el comentario de este vídeo o en el otro vídeo cuáles son las apps que más les gustaron para hacer un tutorial completo por ejemplo acá dice acá estaba por ejemplo crear acá tiene la opción de textos a voz acá grabar y crear le puedo dar acá pegamos y le puedo decir que hablo bueno previsualizar hay varias formas de hacerse millonario sin tener un gran capital inicial pero todas requieren esfuerzo dedicación y una estrategia sólida por ejemplo por ejemplo acá puede ser que yo ponga un la voz de un hombre le puedo decir que puede hablar más rápido hay varias formas de hacerse millonario sin tener un gran capital inicial pero está muy rápido pongamos normal hay varias formas de hacerse millonario sin tener un gran capital inicial pero todas requieren esfuerzo dedicación y una estrategia sólida algunas opciones podrían incluir emprender buscar una oportunidad de negocio y trabajar duro para hacerla crecer invertir en bienes raíces bueno entonces vamos a ver acá cómo nos queda el texto y lo que voy a hacer también es acortarlo un poco para que no quede tan largo y como verán acá ya tienen una voz vamos a ponerlo acá hasta ahí entonces vamos a escuchar hay varias formas de hacerse millonario sin tener un gran capital inicial pero todas requieren esfuerzo dedicación y una estrategia sólida algunas opciones unas opciones podrían incluir emprender emprender buscar una oportunidad de negocio y trabajar duro para hacerla crecer invertir en bienes raíces buscar oportunidades de inversión en propiedades ya sea mediante la compra de una propiedad para alquilarla o mediante el house flipping compra de propiedades para renovarlas y venderlas a un precio mayor ya tenemos un vídeo de 30 segundos entonces acá nosotros podemos hacer las transiciones en los cambios de voz por ejemplo yo haría las transiciones un poco cuando voy cambiando la frase ejemplo ahí y esto lo podría estirar un poquito más entonces ya tenemos prácticamente el vídeo hecho hay varias formas de hacerse millonario sin tener un gran capital inicial pero todas requieren esfuerzo dedicación y una estrategia sólida algunas opciones por ejemplo acá nos da una opción de atenuar o intensificar podrían incluir emprender buscar una oportunidad de negocio y trabajar duro para hacerla crecer invertir en bienes raíces buscar oportunidades de inversión en propiedades ya sea mediante la compra de una propiedad para alquilarla o mediante el house flipping compra de propiedades para renovarlas y venderlas a un precio mayor excelente entonces que más inclusive a esta voz le podemos agregar subtítulos entonces le voy a decir activar subtítulos podemos ponerlo en inglés o podemos ponerlos en español vamos a ver si está en español a ver con la S español ok, acá ahí dice filtrar blasfemia activar ok ahí va vamos a esperar acá están acá lo está creando vamos a esperar bien, ya lo tenemos entonces vamos acá al principio y vamos a ver hay varias formas de hacerse millonario sin tener un gran capital inicial pero todas requieren esfuerzo dedicación y una estrategia sólida algunas opciones podrían incluir emprender, buscar una oportunidad de negocio y trabajar duro para hacerla crecer invertir en bienes raíces, buscar oportunidades de inversión en propiedades ya sea mediante ya sea mediante la compra de una propiedad para alquilarla o mediante el house flipping compra de propiedades para renovarlas y venderlas a un precio mayor buenísimo algunas no salen bien pero bueno acá se pueden cambiar, agregar lo veo bastante bastante bueno bueno tenemos videos multimedia gráficas creo que hemos visto todo lo que necesitas saber para este para usar este tipo de editores recordar de dejarme un fuerte like activar la campanita y dejarme un comentario para saber que te pareció este video vamos a hacer la última parte que es exportar y acá cuando le das clic en este botoncito que dice exportar yo les recomiendo muchísimo que lo descarguen en full hd y ya el video se estaría exportando bueno esto se va a guardar en donde nosotros querramos podemos guardarlo en google drive para poder compartirlo con otras personas si alguien lo tiene que retocar o editar o se va a quedar grabado en mi escritorio de mi computadora espero que te haya gustado este tutorial nos vemos en siguientes videos chau chau